Quisiera vivir dos vidas ahí para amarte Porque siento que con una me quedo corto Que poco es hasta que la muerte no se pare querida Se hace tan corta la vida y no me alcanza en los días Pa' poder enamorarte chiquita, serenatas hasta la mañanita Y llenarte de besos la boquita Chiquita, bonita Pa' poder enamorarte chiquita Como si fuera la primera cita Si es contigo que todo se repita Chiquita, bonita Las cosas buenas en la vida toman tiempo Por eso estoy seguro de lo que siento Todo lo que vivimos yo no me arrepiento Ay mami si pudiera regresar el tiempo A cuando yo te conocí, sí, sí Sabía que en el altar tú me dirías que sí Si tú quieres yo te vuelvo a enamorar, nos volvemos a casar Si hay otra vida yo busco la forma Pa' poder enamorarte chiquita, serenatas hasta la mañanita Y llenarte de besos la boquita Chiquita, 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 serenatas hasta la mañanita Y llenarte de besos la boquita Chiquita, 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 chiquita Pa' poder enamorarte chiquita Como si fuera la primera cita Si es contigo que todo se repita Chiquita, bonita Chiquita, 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 chiquita Chiquita, 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 chiquita